Llamamos body lift a las modificaciones que realizamos en la carrocería de un vehículo. Por ejemplo, si queremos incrementar la altura de un todoterreno cambiando más elementos que el diámetro de la rueda, tendremos que recurrir a una modificación de suspensiones. Hay muchos tipos de body lifts. Si lo que buscamos es simplemente que las ruedas quepan bajo el coche, acometeremos uno sencillo, implementando unos separadores en los puntos de anclaje de la carrocería para alejarla del chasis. Una actuación que respeta bastante la geometría original del vehículo. Otra opción sería modificar las aletas originales. Esto se realiza sustituyendo los pasos de rueda, manteniendo el techo con el incremento de altura provocado por las ruedas. La separación de la carrocería respecto al chasis con body lift o el recorte o modificación de las aletas, lo que hace es alejar los pasos de rueda hacia arriba y permitiendo albergar neumáticos mayores, pero manteniendo el recorrido de suspensión original. Si queremos un 4x4 para circular por fuera de carretera, deberemos tocar las suspensiones para dotarlas de mayor recorrido y para que soporten mejor la inercia de las nuevas gomas. Bastaría con incluir un muelle más largo y un amortiguador acorde con las nuevas circunstancias. En todo caso hay que tener en cuenta que estamos condicionados al sistema de suspensión de cada vehículo, muelles, balonas neumáticas, ballestas… También se debe de tener en cuenta que al modificar la suspensión quedarán afectados otros sistemas como frenos o dirección. Es imprescindible que a la hora de acometer esta reforma te asesores con profesionales como Inaga, oficina de ingeniería viguesa especializada en preparaciones de 4x4. Allí os indicarán las pautas a seguir para realizar la legalización y modificación del vehículo y que la preparación sea segura y homologable para circular con seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!